¡Suscríbete! Expertos en nutrición recomiendan que desayunar garantiza una buena salud, control de peso y una gran fuente de energía. Por ello, los niños en etapa escolar no deben saltarse esta comida, puesto que afecta negativamente a su salud y a su rendimiento escolar. Veamos. Tras las 12 horas de sueño que debe dormir un niño en edad escolar, su cuerpo ha estado en ayunas. Puede que incluso más si cenó dos horas antes de acostarse como es aconsejable. Por lo tanto, su organismo lleva muchas horas sin alimentarse y si no desayuna, no tendrá la fuerza para rendir necesariamente durante la mañana en el colegio. Generalmente cuando nosotros aguantamos hambre por la mañana, más que todo en edades cortas, nuestro cuerpo lo que sucede es que hace un tipo autocanibalismo, ¿verdad? Es decir, se consume sus propios músculos, se consume básicamente a sí mismo, ¿verdad? Entonces, estos niños que se levantan a las 5 de la mañana y no ingieren ningún tipo de alimento, ya sea porque se levantó demasiado temprano y no le da nada de hambre, posiblemente pues se va en un microbus escolar también y pasa demasiado temprano y solo le queda tiempo de media hora, ¿verdad? En lo que llega a su microbus escolar, esta persona tal vez no pueda consumir suficientes alimentos, lo ideal sería que llevara algún tipo de batido o alguna frutita para que el niño pudiera merendar durante el tiempo del microbus escolar. El hecho de pasar muchas horas con el estómago vacío, tanto en niños como en adultos, hace que se sientan mareados, débiles, con dificultad de concentrarse y que ocasionalmente puedan llegar a desmayarse. Un desayuno completo para un niño en edad escolar debe contar con tres grupos de nutrientes, es decir, los cereales, la fruta y la verdura y los alimentos de origen animal, para que pueda rendir excelentemente durante todo el día. Generalmente hay que ingerir algún tipo de lácteo, que puede ser leche entera, puede ser yogurt, algún tipo de queso aceptado por el niño, puede ser inclusive mozzarella en trocitos, o queso cheddar, que es bastante común, que se pueda consumir en trocitos, a la par puede ir una fruta, o si no, pues simplemente con un desayuno típico salvadoreño, pero bien armado y presentado, un niño ya puede tener sus cantidades de vitaminas, minerales, fibra y energía que necesita para durante toda la mañana. Esto va a permitir que él se desarrolle completamente bien con el paso de los años, y la probabilidad de disminuir las enfermedades también van a ser más altas. Los niños en edad de crecimiento necesitan alimentarse como es debido, con los nutrientes necesarios para no solamente rendir adecuadamente en el colegio, sino también para crecer sanos y felices. Yo les comento mucho a veces a las mamás, que hay que seguir la regla del 80-20, se llama, 80 representan ocho tipos de alimentos ingeridos durante todo el día necesarios, entre ellos proteínas, grasas y vegetales, y bastante energía, y los otros dos corresponden a dos alimentos trampa para el niño que son preferidos por él. En este caso son galletas, dulces, chocolates, alguna bebida hipercalórica que a él le encante. Cada día él tiene derecho a dos alimentos que no son normalmente, deben decir, incluidos en cantidades muy grandes. Recuerden que la cantidad excesiva de azúcares inhibe en el crecimiento del niño, ya que no se absorbe bien el calcio y el zinc, no se puede depositar fijamente bien el calcio en esos huesitos, y su crecimiento puede ser un poco retardado. Si el niño se salta el desayuno, también vamos a inhibir muchísimo en su crecimiento, y también pues vamos a evitar enfermedades como tipo la anemia, que es bastante común en las edades de los infantes, así que nosotros prevenimos muchas cosas a partir del desayuno. Cuando un niño en edad escolar llega al colegio sin haber desayunado, éste presentará irritabilidad, sensibilidad, cansancio, y no tendrá ganas de prestar atención a lo que se le esté explicando. Es necesario que recordemos al niño por qué es tan importante que desayune, para que así pueda sentirse sano y fuerte, con la mente perfecta para dar lo mejor de sí en su etapa escolar. Reportó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.